Creo que soy famoso, yo tengo una pitola que se llama Belsa ¡Meloso, venga, güey! ¡Encontré la peluera! ¿Cómo se está comportando la chica, la popa, la empleada que te trajo? Porque ella se porta mal, tú sabes? Voy pa' la calle hoy en Alta No sé cuándo regreso Siento que ya también hace falta Me voy con par de pesos No sé cuándo regreso Voy pa' la calle